El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, disertó sobre el modelo productivo nacional en el tercer congreso anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La Argentina ha crecido en los últimos tiempos. Claramente ha tenido un proceso de crecimiento económico con inclusión social. Pero además ha ido generando, obviamente, otros procesos. Se ha vivido el proceso de crecimiento más grande, más importante de empresas de los últimos años, de la Argentina contemporánea. Pero no solamente la aparición de nuevas y numerosas empresas, sino cómo se ha movido al interior de esta dinámica de las empresas, el pase de pequeñas a medianas, de medianas volcadas al mercado interno a medianas con proyección en las exportaciones. La reconfiguración de algunos sectores de actividad donde el sector empleador se ha visto modificado en su composición. La aparición de nuevas actividades con nuevos sujetos, nuevos protagonistas. Un modelo que se basa en el fortalecimiento del mercado interno y del consumo de los argentinos como plataforma para un incremento de las exportaciones, de las exportaciones no tradicionales a mercados no tradicionales. Una idea de que el crecimiento económico tiene que ser con inclusión social. Nuestro país ha conocido otras etapas donde el crecimiento económico no implicaba sumar más argentinos y argentinas al trabajo, al empleo. Creo que otro de los elementos sustentivos es este, ¿no? Haber recuperado, no solamente haber recuperado el trabajo como una realidad, como los 5 millones de puestos de trabajo, sino el trabajo como una expectativa, una esperanza para los jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país. Así que yo creo que esto ha sido de alguna manera lo que ha sido revalidado con estas elecciones internas este voto del 50%. Un modelo de crecimiento económico con inclusión social a partir del trabajo y con esperanza para los jóvenes. Hasta el momento el modelo argentino se mantiene blindado respecto a los efectos de la crisis internacional. ¿La crisis continúa? ¿Cuáles son las medidas que se tienen en carpeta para que la situación continúe igual? Bueno, ustedes saben que nosotros venimos trabajando, la Argentina en particular viene trabajando muy fuerte con los países hermanos, con los países de la región, en la idea que debemos fortalecer la capacidad de intercambio comercial entre los países de la UNASUR que componen la UNASUR. Eso y juntamente con lo que la experiencia nos ha además enseñado de cuando tuvimos que enfrentar ese viento de frente, ya que algunos hablan de viento de cola, hablemos del viento de frente que tuvimos en el 2008 y en el 2009, con un conjunto de baterías que nos permitieron mantener el nivel de actividad, pero también defender el nivel de empleo, es lo que seguramente tendremos siempre listos, siempre atentos frente a eventuales turbulencias que repercutan en nuestro país.